¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy ya en el Estadio José Zorrilla. Quedan poco más de 24 horas para que venga aquí el Fútbol Club Barcelona. Mañana es un partido especial, no porque venga el Fútbol Club Barcelona, sino porque el Real Valladolid se está jugando la permanencia, se está jugando seguir en primera división. Y es en esos momentos cuando los que nunca fallan tienen que aparecer más que nunca. Precisamente por la importancia de este partido que es vital, sumando los tres puntos, el Real Valladolid se acerca muchísimo al objetivo de la salvación. Han preparado un tifo, los amigos del Fondo Norte, ya sabéis la gran animación del Real Valladolid. Y vamos a ver cómo se prepara 24 horas antes. Mañana Zorrilla yo creo que va a flipar con lo que ha pasado, pero es mañana, porque mira cómo está la fanzone ahora. Y así está ahora. ¡Gracias! 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 ¡Minuto dos! No nos ha dado tiempo ni a ponernos a verlo porque estábamos ahí. ¡Gracias! ¡Gol de Darwin Machís! ¡Machís! ¡Machís! ¡Darwincito Machís! ¡El primero en el minuto dos, chicos! ¡En el minuto dos! Ni lo he visto, si digo la verdad ni lo he visto. Estamos contestando, no hemos dicho nada y me la pela. Penalti para el Rada y ha olido, minuto 19, casi 20. Ha olido un error, ha salido como Ter Stegen, que no entiendo cómo ha salido así. Ha llegado tarde, penalti, por cierto, el primer gol en propia de Christensen. Mira cómo ha salido. Mira así, lo que ha sido de Eric García Tenalti. No me sorprende, Eric, que está siendo muy preciso esta temporada. Siento, minuto 20, te puede colocar 2-0. No lo había pensado jamás. ¡Vamos, coño! ¡Rari! 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 ¡Vamos, coño! 2-0, minuto 20. ¿Cómo se pone esto? No me lo creo ni yo, la verdad. ¡Argento! ¡Cuidado el ataque! ¡Cuidado el ataque! ¡Cuidado el ataque! ¡Bien! 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 ¡Ese señor no está! Bueno chicos, comienzo la segunda parte, cambios en el fútbol de Barcelona, sale que sigue y ha salido también Iñaki Peña, ha cambiado al de Bestemmen, no sé por qué pasará y además noticia también de hoy. Usted que ha pedido salir del fútbol de Barcelona, se está rumoreando que o igual tiene aumento de sueldo o igual tiene otros clubes interesados en él. De momento, minuto 46, Valladolid 2, fútbol de Barcelona 0. Entran de Pelé y entran Fernández Torres. ¡Me quedo contigo, Pucera! ¡Gracias! 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 sabemos que en el minuto 84, 3-1 puede peligrar. Estamos un poquito ahora nerviosos, hay que cerrarlo ya, el partido quedan 6 minutos más descuento, por favor, por favor. ¡Dios! ¡Fuera de juego, tío! ¡Qué primera la más buena era, tío! ¿Van a tirar el bar o qué van a hacer? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está por el bar! ¡Cuidado, está por el bar! ¡Ganas! ¡BRAVOS! 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 ¡ Si metes un abrigo a la nevera, he metido un abrigo a la nevera. ¿Te lo esperabas contra el balsa? Sí. Te lo he dicho antes en la entrada. Minuto uno de partido, va a haber gol. Yo he llegado aquí diciendo que teníamos una pista con la historia. Ahí tienes la historia. Ahí. Ahí hay que dejar de venir. Ahí hay que dejar de venir. ¡Tiene que dejar de venir! ¡Vamos! ¡Bras! ¡Más tres, coño! ¡Qué importante esta victoria! ¡Qué importante, tíos! ¡Qué importante! Chicos, victoria muy importante. Almería, Getafe, Getafe, Almería. Lo único que pienso ahora, que está muy bien esta victoria, estoy... Es que no me lo creo todavía, joder. Era muy complicado, necesitábamos ya ganar a un grande, necesitábamos ya, después de tantas derrotas seguidas, estos tres puntos muy importantes. Getafe, Almería, Getafe. No paro de pensar en esos dos partidos. Si hacemos todo bien, ya está. Es que ya está. Desde luego, el apoyo los jugadores lo van a tener. Hasta final de temporada, como siempre, como siempre. A principio, a mediados y a final. Esta gente de aquí atrás nunca falla. Ahora falta que no se falle en el objetivo. Que ellos tienen un movimiento. Gracias.